Música Palabras más con Álvaro García Don Lisandro Duque, bienvenido a Palabras más Gracias Álvaro por la invitación Muchas gracias, yo también Es un gusto y un orgullo Tenerte acá, un privilegio Para hablar contigo de tantos temas De cine, por ejemplo Y para empezar Por esta nueva película que estás a punto De presentarnos El Soborno del Cielo, ¿todo listo para el estreno? Completamente listo El 17 de marzo En simultánea Nacional Los interesados por la película Que espero sean muchos Pueden empezar a verla Y creo que Van a tener Una Semana Santa también Una pre-Semana Santa Y una Semana Santa En la que podrán ver la película Lisandro Cuando tú estrenaste Tu primera película No sé, ahora que estás A punto de lanzar esta Y miras para atrás ¿Cómo es estrenar una película Hoy? ¿Y cómo era estrenar una película Para un director En ese momento? ¿Cuando empezaste a hacer Tus primeros trabajos cinematográficos? Era muy distinto Primero que todo Porque era una época En la que no se hacía Sino una sola película Por año en Colombia Hoy se están naciendo Como 30 En esa época Era una novedad La gente Los espectadores Se celebraban Que en Colombia Se había hecho Una película Como si Se hubiera disparado Un cohete Espacial Una nave espacial Hoy no Hoy Hoy ya la gente Está acostumbrada A que Se hace mucha película Mucho cine La sensibilidad Del espectador Se ha modificado Enormemente Sus gustos Se han Cualificado ¿En qué sentido? En que toda persona Hoy en día Tenga la edad que tenga Tiene Saqué la que no era Tiene una cámara En el bolsillo Y ejerce mucho O sea Hace cine Permanentemente Graba muchas cosas Episodios Conmemorativos Trivialidades Se toma selfies Entonces ya Hoy en día Ver una película No es la novelería Que significaba Verla en el 83 Cuando hice Mi primera película Ni en los 70 Cuando hice Mis cortos metrajes En ese momento Era Una película Ya no Y eso es bueno Eso es bueno Porque el público Ya no es fácilmente Engatusable Ya ha madurado Eso en cuanto al público Y en cuanto al Director O el realizador ¿Tu sensación cuál es? Hoy en día En comparación Con lo que sentías En ese momento Con las expectativas Que tenías Pues obvio Que nosotros También tenemos La obligación Sobre todo Un hombre De mi edad De mi trayectoria Uno también Tiene la obligación De haber madurado Ni más faltaba Ya el concepto Ya el concepto No porque haya que hacer No porque haya que hacer Una película No porque Qué bueno hacer Una película Qué magnífica Es la vida De set La vida de set Realmente no es Nada agradable Es muy tensa Es muy espesa Está uno rodeado Está uno rodeado Permanentemente De una cantidad De gente De modo que Uno no quiere Hacer Más películas Sino que uno Quiere hacer Una película Que lo exprese Que lo refleje En su sensibilidad Más íntima Importantísima reflexión Para entrar Hablar de la historia Detrás de El soborno del cielo ¿Por qué querías Contar esa historia? ¿Qué tiene que ver contigo? ¿Por qué te parecía Importante en este momento De tu vida Embarcarte en un relato De ese tipo? En realidad Esta historia Me hubiera gustado Haberla podido contar Siempre Desde mucho antes Lo que pasa Es que se me ocurrían Se anticipaban Otro tipo de historias A las que terminaba Dándoles prioridad Pero bueno A todos les llega Su momento Y esta película Me la saqué De la manga Desde hace como 20 años Escribí primero El cuento Un cuento Basado en una memoria Muy personal Mía Pero aparte de eso Como de toda la Colectividad sevillana Yo soy de Sevilla Valle Que en el año 1965 O sea Hace 51 años Asistimos Atónitos Al hecho De que un párroco Que estaba allí Un párroco De apellido Navia Belalcázar Bugueño Bugueño Muy soberbio Muy arrogante Se rehusó A hacerle Oficios religiosos A un suicidio Que era muy querido Por todo el pueblo Que se llamaba Fulvio Granada El no hacerle Oficios religiosos Rompía una norma Que en cambio Si la había Respetado mucho El cura anterior El cura Sempiterno De Sevilla Que fue el padre De Buenaventura Él Contó Y que era un hombre Dogmático De todas maneras Cuando se suicidaba Que Norberto López Que Uber Cortés Que Axelino Londoño Porque había mucho joven Que se suicidaba El cura Buenaventura Siempre decía Bueno Axelino De pequeño Fue acólito Norberto De pequeño Fue apóstol Uber de pequeño Fue penitente Y colaboraba En las procesiones Les buscaba Un atenuante Este no Como este no conocía A la comunidad Este cura Navia Verlo Alcázar Dijo No Se le da A cristiana Sepultura No Entra a la iglesia Pero después Empeñó Como el mausoleo Familiar Era de propiedad De la familia Y lo sepultaron Ahí Después él dijo No, es que además Tiene que sacarse Del mausoleo Ese mausoleo Está en Camposanto Y ese El muerto Es un hereje Una apóstata Demos que él debe salir De ahí Y ahí fue donde Toda la comunidad Se solidarizó Con esa familia Y dijeron No No hay por qué Sacar A Fulvio De su tumba Es además Propiedad privada De la familia A causa De la solidaridad De la comunidad De todo el pueblo Con esa familia El cura Montó en cólera Y dictó Un entredicho Declaró En entredicho La iglesia En entredicho Porque es una Terminología Un poco arcaica Quiere decir Que no se administran Sacramentos Que no hay Confesión Comunión Extrema unción Bautizo En fin Y eso En una comunidad Creyente En la que Los niños Supuestamente Tenían que bautizarse Apenas nacieran No fuera Que se murieran Antes del bautizo Antes de deshacerse Del pecado original Y que se vuelan Para el limbo La extrema unción Para los moribundos Los matrimonios Para que las parejas No incurrieran En concubinato Eso generó Una crisis enorme Eso es lo que cuenta La película Y el final Si lo tiene que averiguar El televidente Y el espectador Yendo a la película El final No me lo va a tirar No nos vamos a adelantar No vamos a añadir El final Para los espectadores Pero el final De la historia real Corresponde al final De la película No El final de la historia real Buena pregunta Álvaro El final de la historia real Es que La comunidad Empezó a hacer Una lista De suicidas Y le condicionaron Al cura Y le dijeron Si usted Hace Sacar El cadáver De fulvio De esa tumba Tiene que hacer Sacar Al resto De suicidas Que han sido Sepultados En el mismo cementerio Hace cinco años Para acá Entonces se armó Un tierrero Tante más Se complicó Tanto eso Que el obispo Que me acuerdo Que era Monseñor Castro Becerra De Buga Que Sevilla Dependía De la diócesis De Buga Vio que aquello Se estaba volviendo Muy complicado Y retiró Prudentemente Por la puerta De atrás Al cura Nadia Del Alcázar Y nombró Otro cura Y El pueblo No tuvo Plena noción De que Esa había sido Una victoria De la feligresía Pero Lo fue Indudablemente Lo fue Pero la película Yo no quería Que ese fuera El mismo final Que hubo En la realidad En la película Yo le quería Dar un tratamiento Diferente Que me dejara A mí más Saciado Digamos Bueno A mí me llama La atención De que Simultáneamente Con esta historia Del soborno del cielo Que tú vas a presentar En la película Ahora en los premios Oscar Haya aparecido Con tanta fuerza Y haya llamado Tanto la atención Del mundo Una película Que tiene también Que ver Con el relacionamiento De la iglesia En las comunidades Por el caso De Pere Arastia Como el de Spotlight Y ahora Y en Colombia Aparece Mariana Simultánea El soborno del cielo Con otro asunto Diferente Pero también Con esas relaciones Complicadas Que en un momento Se pueden presentar Entre la religión Y las comunidades ¿Crees que es una coincidencia? ¿O crees que hay algo Que está pasando En las sociedades Contemporáneas En relación con La gente Y la religión? Yo En el abrazo De la serpiente Hay también Un cura Loco Poseído Que intimida Con arma Al visitante Y que Mantiene Subordinada A la comunidad Pero es una escena Breve Yo creo Álvaro Que ya entramos Al siglo XXI Y que Se están abriendo Unas corrientes De opinión No sé De dónde vienen Que están Como en un plan De rectificar De buscar Una satisfacción En lo que tiene que ver Con episodios Del siglo XX E incluso De más atrás Que Que han significado Una situación Muy traumática Para los colombianos Tú sabes Álvaro Que el concordato El convenio Entre Colombia Y la Santa Sede Duró 117 años Ese fue un convenio Que se originó En el 1875 Con el gobierno De Rafael Núñez Y se derogó En 1992 Después de la Constitución Del 91 Ese convenio Hizo que La El Estado Colombiano Delegara La administración De asuntos Tan importantes Como La educación Los registros De identidad Las relaciones De pareja A través del Matrimonio Monogámico Católico Las partidas De defunción Los pensums Escolares En esa época Durante toda Toda esa vigencia 117 años Yo me acuerdo Que si uno No presentaba En el colegio La partida De bautizo No el registro De nacimiento Yo ni siquiera Sabía que eso Existía Un registro De nacimiento Era un papel Menor Insignificante En los colegios Había que presentar Era la partida De bautizo Y si Y si una pareja No estaba Casada Con la epístola En una iglesia Por matrimonio Católico Era Estigmatizada Como si fueran Una pareja En ese momento No se decía Es una unión libre No Se decía Viven en abierto Y punible Ayuntamiento Y concubinato Y eran discriminados Y perdían derechos De todo orden Por ejemplo El derecho Sucesoral Si Si moría El hombre Que había tenido Una vida Compartida Con una mujer Durante 30 años Pero no se habían casado Ella no podía heredar En ese momento A lo largo De todo el siglo XX Y ni se diga Finales del siglo XIX Esa relación Se trataba No obstante Ser una relación Heterosexual Hombre-mujer Con el mismo Racero Con que hoy en día Desde ciertos Centros de poder Se maneja La calificación De las parejas Del mismo sexo Curioso Que hoy Estén los homosexuales Por ejemplo Discutiendo El derecho A A herencia Por parte De la pareja Con la que se compartió Una existencia De 20 O no sé cuántos años Ha sentido Lo mismo la adopción Es curioso Claro, es curioso Ha sentido Previo Al estreno De esta película Todavía es prematuro Decirlo Pero digamos La presión O la posición De algunos sectores De la sociedad Que digamos Defienden todavía Este tipo De actitudes O de preceptos Religiosos En la conducta De los curas Frente a Sus comunidades No, sabes que no No he sentido Ningún tipo De intimidación O molestia De parte de nadie No ha habido Censura De ningún orden Me parece muy bien Que el país Este madurando Y que El tema No se tome Como algo Escandaloso O hereje Me parece muy bien Te invito a que hagamos Una pausa Para que vengamos A hablar Del tema Del cine colombiano Que tiene que ver Con el soborno del cielo Y todo lo que está pasando Con nuestras películas Y para donde vamos Vale 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 Lissandro ¿Cuál es tu percepción de la actitud de los colombianos frente al cine colombiano? Frente a las historias colombianas? Yo creo Álvaro que eh durante los últimos 40 años desde los años 70 que se fundó Fosini, que era una entidad del Estado que medianamente financiaba películas de largometraje a hoy las cosas han cambiado mucho primero por la cantidad, digamos que es una crisis de crecimiento hasta el 2005 se estrenaban 10 películas colombianas por año y hacían 4 millones, vendían 4 millones de boletas esas 10 películas o sea el promedio por película era de 400 mil boletas vendidas lo que es alto, interesante, casi medio millón pero poco a poco se ha ido incrementando el número de películas ya se triplicó, se están estrenando 30 películas por año, incluso un poco más el público sigue creciendo para el resto de películas pero para el cine colombiano ha estado decreciendo pienso por eso, aunque suene redundante, que es una crisis de crecimiento pero también pienso yo que es también una crisis al interior del lenguaje de las películas porque está muy masificada la tenencia de cámaras que reproducen las imágenes en movimiento y posiblemente llegó esta bonanza numérica de películas en un momento en el que quizás falta un proceso de formación más especializado por una gran cantidad de los que tienen acceso a una cámara ¿me entiendes? o sea, cuando surgió él la popularización, la masificación del paper mate, del bolígrafo que fue una forma de democratización de la escritura Colombia tenía un altísimo nivel de analfabetismo y lo que hay hoy es un alto nivel de analfabetismo audiovisual cinematográfico, digamoslo así para la cantidad de películas que se hace sin embargo yo creo porque quiero mirar las cosas de una manera optimista que esa popularización del acceso a las cámaras que reproducen el movimiento va a producir también un un alto nivel de cualificación en el oficio narrativo audiovisual y se va a pasar rápidamente de hacer primeras comuniones bautizos selfies manifestaciones públicas accidentes de buses peleas en Transmilenio no sé qué y se va a pasar a una depuración del uso del lenguaje y vamos a tener excelentes películas es parecido a lo que puede estar ocurriendo con el periodismo y el Twitter por ejemplo exactamente exactamente y por ejemplo la película El abrazo de la serpiente que es hecha por un egresado de la Universidad Nacional dos egresados Ciro Guerra y Cristina Gallego director guionista y productora respectivamente ellos forman parte de esa minoría de jóvenes que estudian el cine académicamente y mira que no son ningunos improvisados porque ya vienen con una escuela altamente calificada en la narración y mira el campanazo que dieron ya lo que a mí me parece muy importante con la nominación al Oscar a mejor película extranjera eso fue eso fue muy importante y eso hace que los jóvenes que ya incluso que los viejos hayamos matado la expectativa del Oscar y de Canes porque ya en Canes también en el último festival de Canes hubo cuatro películas y dos de ellas ganaron premios incluida la de Ciro de modo que se está en una fase de transición cultural ideológica esta transición este comienzo del tercer milenio está muy interesante y creo que se están fermentando necesidades de orden ideológico espiritual cultural fascinantes que se están reflejando a través de la producción cinematográfica y a través de la maduración del público que va a cine Lisandro no quería dejar pasar esta oportunidad de conversar contigo porque sin preguntarte por un tema que me llama mucho la atención hace algunos meses te vimos en Cuba conversando con con Timochenko haciéndole una entrevista muy interesante pero y en este tema del proceso de paz pues se ha hablado mucho de qué va a pasar en Colombia futuro con el tema de la tierra con el tema del narcotráfico con el tema de en fin con el tema de la participación en política muchos asuntos que se discuten sobre los cuales hay acuerdos y desacuerdos pero tú eres un hombre de la cultura tú que ves que haya relacionado entre el proceso de paz y la cultura que puede salir de ahí para la cultura en términos de cuando se llegue a un acuerdo y se avance en ese sentido ves que hay algo pensado pensado o un efecto directo o indirecto yo creo que el proceso de paz y el ingreso de inmediato en la fase del postconflicto va a convocar al sector artístico a las comunidades que son que son muy creativas en lo teatral en lo pictórico en el graffiti en lo literario hay muchos géneros nuevos además que se han desarrollado y que tienen como patente de arte ya no se puede hablar de las siete bellas artes sino de muchas más y yo creo que vamos a entrar en una fase pródiga en discusiones de orden cultural y en una productividad enorme de bienes culturales de objetos de obras teatrales de narrativas novedosas en fin y todo eso además todo eso pero además va a haber mucha discusión con respecto y se van a agitar mucho las comunidades minoritarias que tal vez ya no lo son tanto de la diversidad sexual de las comunidades originarias indígenas de de los sectores afrocolombianos de los animalistas hay definitivamente una nueva sensibilidad que no se previó en el siglo XX pero que en el siglo XXI están haciendo una eclosión fabulosa y creo además que aparte de que eso se va a manifestar de una manera prodigiosa con muchas novedades y primicias digamos va a ser como una especie de epifanía digámoslo así creo que desde el punto de vista audiovisual también tiene que venir una democratización del uso y del disfrute de los medios audiovisuales como la televisión ¿qué crees tú o cómo visualizas esa democratización del uso de los medios? bueno mira en este momento existen las televisiones comunitarias en este momento hay muchos grupos independientes que hacen televisión alternativa videoarte los barrios tienen ya sus circuitos propios para autosostenerse estéticamente o narrativamente con sus propios noticieros de modo que yo creo que pero además está estamos ingresados ya en las vísperas del apagón analógico del inicio de la televisión digital terrestre y creo que va a haber una profusión de canales de todo orden como este mira este es un canal este es un canal nuevo que felizmente rompe con el hegemonismo de los dos eternos canales de siempre y este por fortuna no es el único hay más y quizás los sectores las fuerzas sociales nuevas que van a empezar a manifestarse a mostrar la cédula a alargar los pantalones y a reclutar o seducir electorado o gente para sus ideas quizás están listas también para tener sus propios canales también lisandro muy interesante ese punto y para despedirme vuelvo otra vez al comienzo de esta entrevista donde nos decías que siempre estas películas en tu caso pues son temas que has querido contar asuntos que quieres expresar yo sé que es prematuro hacerlo porque todavía ni siquiera hemos disfrutado de esto pero me imagino que ya tienes en mente proyectos a futuro o no si posiblemente yo tengo varios cuentos me gustan me parecen divertidos los he escrito en los últimos 25 años tendré que escoger a ver cuál me seduce más en un determinado momento para empezar a hacer las gestiones y convertirlo en película esos cuentos por ejemplo tienen también que ver con recuerdos de tu vida de tu infancia si yo creo que uno se la pasa contando su propia vida y a veces utiliza como pretexto la vida de otros pero la cantera personal de memorias creo que es muy importante y además es lo único que a uno le consta que ha vivido que ha sido cierto de modo que yo si soy muy 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 autobiográfico sin que eso quiera decir que esos cuentos reflejan la existencia propia en toda su magnitud ojalá algunas hazañas que le atribuyó a mis héroes literarios las hubiera ejercido yo en la vida real pero es una forma de uno reivindicarse a sí mismo incluso falseando su propia historia Dizando se nos pasó el tiempo volando yo sabía que iba a ser así así que ahora lo que nos queda es estar super pendientes del estreno del soborno del cielo donde la vamos a poder ver en el circuito de cine colombia en bogotá en cali en medellín en villavicencio en pereira y en bucaramanga empezamos por ahí después a todo el país pues Lissandro de nuevo mil gracias por haber el 17 de marzo el 17 de marzo estaremos super pendientes mil gracias de nuevo por haber aceptado esta invitación lo disfrutamos mucho y sé que vamos a disfrutar mucho esta película mil gracias Lissandro muy gentil Álvaro muy amable Palabras más con Álvaro García ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!